El gobernador Roberto Sandoval Castañeda se reunió este fin de semana con integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Charrería y con las reinas de las diversas asociaciones charras del país y Estados Unidos, en un tradicional evento que se realiza año con año para fortalecer al deporte nacional por excelencia. Durante este encuentro, el mandatario estatal manifestó que el gobierno estatal, en unidad con el pueblo de Nayarit, ha trabajado para fortalecer el mejor congreso y campeonato nacional charro en la historia de México, y agradeció la confianza de la familia charra por brindar la sede de este campeonato a los nayaritas. Felicidades a todas las reinas, bienvenidas a su casa, el paraíso del pacífico hoy es Nayarit, y que Nayarit no nada más son playas, por eso no nada más queríamos que fueran a Riviera Nayarit, sino que vinieran a la capital de Tepic, donde la gente es pacífica, donde la gente los atiende con mucho orgullo, y les deseamos que sigan pasando un congreso de unidad de convivencia, más de competencia, y que la fiesta charra y nuestro deporte nacional siga siendo valorado y dignificado como el día de hoy los nayaritas lo hemos dejado. Como parte de su reconocimiento, la Federación Mexicana de Charrería entregó al gobernador de la gente la máxima presea por contribuir a la promoción del deporte nacional y por organizar el mejor congreso charro para México y el mundo. Tengo que agradecer a nuestro señor gobernador el que nos haya abierto las puertas de su estado para recibir a la charrería, para vivir junto con nosotros esta nuestra máxima fiesta charra el congreso y campeonato nacional charro, porque la charrería es nuestro único deporte nacional por excelencia, el único deporte que nos confiere una verdadera identidad nacional. Quiero mencionarle que los comentarios que se oyen allá abajo en los ruedos, que se oye en los corrales, que se oye en las tribunas, es que es el mejor escenario que hasta el día de hoy ha tenido la charrería. Señor gobernador, lo felicito y como se lo dije el día de la inauguración, Nayarit creo en ti. Felicidades. Haciendo honor a sus tradiciones, las reinas de las asociaciones charras durante el evento desfilaron con sus trajes típicos con el objetivo de promover la riqueza cultural de cada región del país. 저도 ab falsch definir la charrería antes de las过haladas, las reinas de los entreprises bienes, con grow Penn y hopelessie, como asociaciones charras con los Abre�� cuatro, el último partido del momento de transform смерde el Drueno de la ilimente del evento con el foram realizado en grande distancia con ¡Gracias! pobreza que les recog hears eso de la charrería. PORRAX! ARLIf